y vemos que la gente anda trabajando amigos se está poniendo buena la cosa va a ser un día bien precioso hoy está a 50 grados la ciudad de houston texas hola que tal les saluda leandro el youtuber a nicaragüense que andamos en el 59 sur mis chatitos aquí miren la gente va rumbo a su trabajo manu y yo voy rumbo a un cliente aquí en sugarland voy me dirijo hacia sugarland objín donde un ginecólogo la oficina de un ginecólogo aquí en sugarland en la salida de la street water boulevard y la first colony boulevard ahorita se las voy a enfocar ahí está sugarland es uno de los lugares que les puedo recomendar aquí en el suroeste de la ciudad de houston es una ciudad a la fuera de la ciudad de houston que no estamos saliendo ahorita es un lugar bonito para vivir sugarland tiene muchas diversidades no se tiene que preocupar que si solo hay blanco que si solo hay moreno que si solo hay hispanos aquí hay de todo en esta ciudad de sugarland es diversity en el condado de fort bain hay de todo está bien bonito aquí ha crecido mucho esta ciudad amigos eso no tiene que preocuparse tiene uno de los maules bonitos tiene eso tiene eso tiene cine bonito tiene de todo para entretenerse aquí estamos doblando en la street water boulevard la first colony vamos a doblar aquí con ustedes amigos está bien bonito por aquí enseñarles aquí a la comunidad del youtuber a nicaragüense para que puedan conocer un poco de la ciudad de sugarland así se animan mucho y miren qué bonito está este ciudad aquí en las afueras de houston town center amigos aquí hay un hospital un centro médico medical building medical office building y aquí están oficinas de profesionales también hay psiquiatras psiquiatrists y como es y hay ginecólogos hay doctores psiquiatras hay aquí así son miren las clínicas está bueno el lugar continuamos aquí mis chatitos en el área de sugerland aquí estamos en la sweet water boulevard vamos a doblar aquí ya salimos de la clínica de obi gine de la ginecólogo muchas mujeres embarazadas muchas mujeres van a tener su baby bendición de dios para ellas para todos para todas aquellas mujeres que están embarazadas que va que dios las proteja que les vaya muy bien en el embarazo que dios las cuide y les cuide su baby así es señores es una gran bendición es una felicidad de tener un ser humano un niño un hijo es algo precioso así es amigos forest colony se llama aquí amigos en el sugarland hace muchos años yo es viejo aquí yo conocí aquí cuando no había nada de estas cosas no estaba en esos hospitales ni nada esta sweet water estaba como vacía aquí solo vivían la gente de billetes de dinero aquí en sugarland vivían solo la gente se oía hablar de la gente de mucho dinero vivían aquí en esta área ahora ya todo el mundo vive aquí ya se construye este hospital también aquí vivía el aquí venía yo me acuerdo a ayudarle a la casa del millonario Bobby Archer el dueño del dealer de auto donde yo trabajé una vez vine con su esposa a traerle unas cajas a su casa de ellos aquí vivía el patrón que yo tenía también recién venidos en los ochenta y algo a un griego era el dueño de una gasolinera chevron ya aquí solo gente de billetes se decía que vivía en esta área ahora ahora ya no ahora ya ha crecido mucho la ciudad el sugarland ahora hay de todo hay mucha diversidad ya pasaron más de 30 años eso que estoy hablando siempre más de 35 años 33 años estoy hablando ya tiempos antes ya ha pasado mucho tiempo aquí vamos en aventura en la carretera amigos como rápido y furioso para dónde nos dirigimos nos vamos para a la fondren ortopédica amigos así es como unas 20 millas de aquí creo que queda bueno este video va a ser corto vamos a empezar otro video amigos para que lo pueda disfrutar en la carretera del sobre 59 norte estoy pendiente del próximo video no se lo pierda ya la bye